50 días orando por las almas del purgatorio día 43 hoy haremos oración y sacrificios por las almas purgantes de los hijos que hicieron algún daño a sus padres por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén o señor por las cinco llagas por la corona de espinas y la pasión dolorosa de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo y en tu divina voluntad te suplicamos tengas piedad y libres del purgatorio a las almas de los hijos que con su trato o acciones causaron algún daño o tristeza a sus padres en especial por la de mis antepasados te lo pedimos por jesucristo nuestro señor amén padre eterno te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo nuestro señor jesucristo junto con todas las misas dichas a través del mundo en este día por todas las almas del purgatorio te ofrezco todos los sufrimientos sacrificios obras de misericordia que haga tristezas humillaciones que reciba trabajos esfuerzos buenas obras mis actividades de este día en reparación de mis pecados personales los pecados de las ánimas del purgatorio y los pecados de mis familiares antepasados y conocidos que están en el purgatorio amén jesús maría os amo salvad almas dale señor el eterno descanso y luzca para ellas la luz perpetua que por la misericordia de dios las ánimas del purgatorio descansen en paz así sea reflexión santos número 2 que nos dicen algunos santos de las ánimas del purgatorio santa gertrudis fue ferozmente tentada por el demonio cuando estaba por morir el espíritu demoníaco nos reserva una peligrosa y sutil tentación para nuestros últimos minutos como no pudo encontrar un asalto lo suficientemente inteligente para esta santa él pensó en molestar su beatífica paz sugiriéndole que iba a pasar larguísimo tiempo en el purgatorio puesto que ella desperdició sus propias indulgencias y sufragios en favor de otras almas nuestro señor no contento con enviar a sus ángeles y miles de almas que ella había libre ha liberado fue en persona para alejar a satanás y confortar a su querida santa él le dijo a santa gertrudis que a cambio de lo que ella había hecho por las ánimas benditas le llevaría directo al cielo y multiplicaría cientos de veces todos sus méritos el beato enrique suso de la orden dominica hizo un pacto con otro hermano de la orden por la cual cuando el primero de ellos muriera el sobreviviente ofrecería dos misas cada semana por su alma y otras oraciones también sucedió que su compañero murió primero y el beato enrique comenzó inmediatamente a ofrecer las prometidas misas continuó diciéndole por un largo tiempo al final suficientemente seguro que su santamente muerto amigo había alcanzado el cielo cesó de ofrecer las misas grande fue su arrepentimiento y consternación cuando el hermano muerto apareció frente a él sufriendo inmensamente y reclamándole que no hubo celebrado las misas prometidas el beato enrique replicó con gran arrepentimiento que no continuó con las misas creyendo que su amigo seguramente estaría disfrutando de la visión beatífica que pero agregó que siempre lo recordaba en sus oraciones o hermano enrique por favor dame las misas pues es la preciosísima sangre de jesús lo que yo más necesito lloraba la sufriente alma el beato recomenzó a ofrecerlas y con redoblado fervor ofreció misas y ruegos por su amigo hasta que recibió absoluta certeza de su liberación luego fue su turno de recibir gracias y bendiciones de toda clase de parte de su querido hermano liberado liberado y muchas más veces que las que hubiera esperado coronilla por las almas del purgatorio por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén o sangre y agua que brotaron del corazón de jesús como una fuente de misericordia para nosotros en ustedes confío o sangre y agua que brotaron del corazón de jesús como una fuente de misericordia para nosotros en ustedes confío o sangre y agua que brotaron del corazón de jesús como una fuente de misericordia para nosotros en ustedes confío padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén creo en un solo dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en un solo señor jesucristo hijo único de dios nacido del padre antes de todos los siglos dios de dios luz de luz dios verdadero de dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del padre porque en todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del espíritu santo se encarnó de maría la virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de poncio pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el espíritu santo señor y dador de vida que procede del padre y del hijo que con el padre y el hijo recibe una misma adoración y gloria y que hablo por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén primera decena en la cuenta grande padre eterno te ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo en unión con las misas celebradas hoy en todo el mundo por las benditas almas del purgatorio y por los pecados y pecadores del mundo entero en las cuentas pequeñas jesús maría os amo salvad almas 10 veces jesús maría os amo salva almas jesús maría os amo salvad almas jesús maría os amo salvad almas jesús maría os amo salvad almas. Jesús María os amo, salvad almas. Jesús María os amo, salvad almas. Dale Señor el descanso eterno y luzca para ellas la vuestra luz eterna. Dale Señor el descanso eterno y luzca sobre ellas vuestra luz eterna. Dale Señor el eterno descanso y luzca sobre ellas vuestra luz eterna. Segunda decena en la cuenta grande. Padre eterno te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo en unión con las misas celebradas hoy en todo el mundo por las benditas almas del purgatorio y por los pecados y pecadores del mundo entero. Jesús María os amo, salvad almas. Jesús María os amo, salvad almas. Jesús María Jesús María os amo, salvad almas. Jesús María os amo, salvad almas. Jesús María os amo, salvad almas. Dale Señor el eterno descanso y luce sobre ellas vuestra luz eterna. Dale Señor el descanso eterno y luzca sobre ellas vuestra luz eterna. Tercera decena. Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo en unión con las almas celebradas hoy en todo el mundo por las benditas almas del purgatorio y por los pecados y pecadores del mundo entero. Jesús María os amo, salvad almas. 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 Dale Señor el eterno descanso y luzca sobre ellas vuestra luz eterna. Dale Señor el eterno descanso y luzca sobre ellas vuestra luz eterna. Cuarta decena. Padre eterno te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo en unión con las misas celebradas hoy en todo el mundo por las benditas almas del purgatorio y los pecados y pecadores del mundo entero. Jesús María os amo, salvad almas. 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 Dale Señor el descanso eterno y luzca sobre ellas vuestra luz eterna. Dale Señor el eterno descanso y luzca sobre ellas vuestra luz eterna. Quinta decena. Padre eterno te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo en unión con las misas celebradas hoy en el mundo entero por por las benditas almas del purgatorio y por los pecados y pecadores del mundo entero. Jesús María os amo, salvad almas. 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 Dale Señor el eterno descanso y luzca sobre ellas vuestra luz eterna. Dale Señor el eterno descanso y luzca sobre ellas vuestra luz eterna. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oración final. Ánimas santas, almas que estáis purgando, rogar a Dios por mí, que yo rogaré por vosotras, a fin de que cuanto antes se os conceda la gloria del paraíso celestial. Oh Jesús, que con tu gloriosa resurrección nos has mostrado cómo serán eternamente los hijos de Dios. Concede la santa resurrección a nuestros seres queridos fallecidos en tu gracia y a nosotros en nuestra hora. Por el sacrificio de tu sangre, por las lágrimas de María, por los méritos de todos los santos, abre tu reino a sus espíritus. Oh Madre, cuya aflicción finalizó con la alborada pascual ante el resucitado y cuya espera de reunirte con tu hijo cesó en el gozo de tu gloriosa asunción. Consuela nuestro dolor, librando de las penas a quienes amamos hasta más allá de la muerte. Y ruega por nosotros que esperamos la hora de volver a encontrar el abrazo de quienes perdimos. Mártires y santos que estáis jubilosos en el cielo, dirigid una mirada suplicante a Dios y una fraterna a los difuntos que espían, para rogar al Eterno por ellos y para decirles a ellos, he aquí que la paz se abre para vosotros. Amados, tan queridos, no perdidos sino separados, que vuestras oraciones sean para nosotros el beso que añoramos y cuando por nuestros sufragios estaréis libres en el beato paraíso con los santos. Protegednos amándonos en la perfección, unidos a nosotros por la invisible, activa, amorosa comunión con los santos. Anticipo de la perfecta reunión de los benditos que nos considera, además de gozarnos con la visión de Dios. El encontraros como os tuvimos, pero sublimados por la gloria del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.